Venga, pues continuamos. Vamos en el acantilado este, bueno, en el punto de gracia del acantilado frente al humedal, que es la parte detrás del castillo este. Había una entrada por ahí, pero para luego la entrada, quiero ir por aquí, no sé, me apetece más ir por el exterior. Vamos a llamar al Pony. Un cementerio. A ver, vamos a ver esta casita. ¡Ojo! Aquí hay un objetito interesante. Iglesia de Iris. Vale, ¿y esto qué es? Será para mejorar la... Lágrima sagrada. Vale, las lágrimas sagradas, si no recuerdo mal, potencian las pociones. O sea, las pociones curan más. Vale, pues, ¡ojo! Aquí hay un señor. Hola, señor. Vale, le damos diez. Ostras, diez runas, tío. Hay que ser ratilla para no darle diez runas que... Hasta el que te da menos, monstruo que te da menos, te da más que eso. Venga, toma. Bueno, vamos a hablar antes de comprarle. Apocalipsis, amigo. Me apetece, mi meagre sorcerias no match for your generosity. Oh, right. I can tell you what I know about this place. That should help a bit. You've seen that structure to the north, towering over the water. That's the Academy of Rhea Lucaria, where we study glintstone sorceries. Only its doors have been closed for... quite some time now. After they declared they wouldn't interfere with the shattering, the Academy cast repelling seals on the east gate leading to the capital, and the south gate leading here. As you might have guessed, the seals are still active, making entry to the Academy impossible without a glintstone key. And so I'm stuck here. A fledgling sorcerer, with little chance of acquiring a key. When they cast the seals, I'd just popped out. And now I'm uprooted from my place of learning. Vamos a preguntarle sobre esa llave. A ver, ¿dónde podríamos conseguir esta llave para poder abrir? Y que pueda entrar él y yo también. A ver qué hay. ¿Por qué no encontraste a glintstone key? Sin una, no puedes pasar a través de la Academia. Y nunca llegas a llegar a la capital de la tierra. Y si encuentras una glintstone key, quizás, una vez que te has cerrado todas tus finales, y yo puedo ser muy paciente. ¿Puedes considerarlo donatándolo a mí? Lo sé. Soy una glintstone. Ni un poco de talento de la sorcerería, pero aún, mi lugar está en la Academia. Vale. A ver qué hechizo es este. Van por inteligencias de mago. Dispara un proyectil mágico de piedra refulgente. Dispara un arco mágico que se ensancha en horizontal. Getsuga Tenshou. Van por inteligencias, tío. Crea una luz estelar que ilumina el entorno. Es como llevar una antorcha. A ver, los hechizos molan, pero es que claro, si no vas a enfocar la magia, es como... Vas a invertir en esto... Vale. Vale, si conseguimos una de estas, te avisamos, amigo. Vale, pues, entonces, lo que hemos hecho... No sé si va a salir en el mapa. Ah, pues sí, mira. Hemos llegado... Desde el punto de gracia del acantilado, frente a la humedad, hemos llegado a la iglesia de Iris, donde hemos conseguido una lágrima... ¿Dónde está? El lágrimal ese, o como se llame. Lágrima sagrada, que esto me ahí te lo pone. Mejora la potencia y los viales sagrados. Ahora, vamos al punto de gracia, lo usamos, y nuestras pociones mejorarán su potencia, o sea, nos curarán más, tanto las de maná, como las de vida. Así que nos vamos a sentar, y... Vamos a mejorar nuestras pociones. ¿Qué? Creo que ahora tendré las pociones a más dos. Sí, no sé si sabéis más dos, creo que no. ¿Usar dos semillas doradas? No, no tengo... ¿Cómo era? Mejora la... Este. Usar una lágrima sagrada para aumentar la cantidad de PS y PC que reponen los viales. ¿Ves? PS, vida y PC. De maná. Vale. Se ha aumentado. Seguimos dejando así, por si acaso necesito una de maná. Y... 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 Vamos a hacer que sea de noche. Y voy a echar un mismo momento un vistazo. Vale. Ah, sí, te lo pone. Vial de lágrimas más dos. Tenemos las... Las pociones más dos. Te pone el más dos. Te pone el más dos. Y el vial médica migla grosa otorga varios efectos especiales. Pues... No, no, no. No, no. Vale, pues estamos otra vez en el acantilado después de haber llegado a la... Bueno, hemos llegado aquí a la iglesia de Iriz encontrando al sacerdote este aprendiz que no puede entrar en la academia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!